La cantante Ariana Grande encabezará un concierto benéfico en honor a las víctimas del ataque terrorista en Manchester, en el que estará acompañada de Justin Bieber y Coldplay, entre otros artistas como Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams y Neil Horan de One Direction en el concierto One Love Manchester, que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de junio. El espectáculo se realizará en el Estadio de Cricket de Old Trafford y tiene como objetivo recaudar fondos para las familias de las víctimas. Ariana suspendió su gira mundial Dangerous Woman tras el ataque suicida al finalizar su concierto en Manchester, Inglaterra. Tras unos días de silencio, la cantante de 23 años de edad afirmó que regresará a la increíblemente valiente ciudad de Manchester, Notimex.